Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidas a mi canal un día más, espero que estéis muy muy bien y seáis muy felices. En el vídeo de hoy os traigo unos ejercicios muy muy buenos, por eso va a ser un vídeo de relajación, estar tranquilas, tranquilos cuando lo hagáis, porque os va a gustar un montón. Y es que vamos a hacer unos ejercicios para afinar, para reducir la nariz. Estos ejercicios son completamente naturales, no hacen daño, son muy muy suaves y está probado que los ejercicios faciales son buenísimos para ayudar a moldear, a definir, a afinar los rasgos de la cara o del cuerpo. Son súper buenos y muy efectivos. Para todas esas personas a las que no les guste su nariz o quieran corregir un poquito la nariz de forma natural, os va a encantar. Así que sin más esperar, vamos, que os voy a mostrar. Para nuestro primer ejercicio vamos a poner los dos dedos índices así presionando hacia arriba, de esta manera, sobre la nariz. Presionamos 5 segundos y soltamos. Este va a ser el ejercicio. Así que vamos a comenzar 30 segundos. Presionamos 5 segundos, soltamos y volvemos a hacer esto. Os voy a poner música para que os relajéis mientras lo hacéis. Segundo ejercicio, presionamos y subimos hacia la punta de la nariz. Así, así de fácil presionamos y subimos siempre hacia arriba. Vamos a comenzar. 30 segundos. Vamos a empezar. Para el tercer ejercicio vamos a estar haciendo tres suaves presiones, así en el medio de los ojos, ahora en medio de la nariz y en el pico, hacia arriba siempre. Este ejercicio lo vamos a estar haciendo durante un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar este ejercicio durante 40 segundos. Y para el quinto y último ejercicio vamos a estar haciendo lo mismo que en el tercero, pero con la diferencia de que vamos a estar pellizcando hacia arriba, con suaves pellizcos hacia arriba. Así tres veces. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer entre 8 y 10 veces, así que vamos a comenzar. Así muy bien, presionamos, subimos hacia arriba, en medio y en la puntita. Así todo el rato. Y bueno, mis amores. Estos son los 5 ejercicios que vamos a tener que estar haciendo 5 veces a la semana, solamente una vez al día, bien por la mañana o por la noche. Ser constantes y de verdad que vais a notar grandes cambios. No olvidéis suscribiros, compartir el video para que suba más videos como este de masajes si os ha gustado. Os quiero mucho, hacedlo y comentadme en los comentarios qué tal. Sé que os va a ir muy bien. Os deseo lo mejor. Os quiero, nos vemos en el próximo video.